Festipollera 2012 Segundo encuentro musical en los 202 años de la yacta Las sabrositas, las chismositas, las consentidas Las florecitas de misque, las únicas, las caprichosas Las princes lindas, las cari lindas y muchas más Concurso de zapateo y elección de la ñusta de la música cundia guaiño Venta de entradas, Estadio Un Pérez Capriles Desde las 8 de la mañana Festipollera 2012, miércoles 12 de septiembre Desde las 4 de la tarde Estadio Un Pérez Capriles 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 Estadio Un Pérez Capriles